3, 2, 1, corto. La primera llave es la número 1. Y esa llave... ¡Abre! No puede ser. No puede ser. Este hombre... Hijo, ¿no te bañaste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Todo te salió. Todo lo lograste. Batiste récord. Ganaste seis concursos. ¿Qué es lo que pudo haber salido mejor? Este hombre lo logró todo. Y de remate está en el equipo rojo. No puede pasar mi esposa. Venga. Claro, la esposa está por acá. Yo lo veo muy emocionado. Eric, por favor, quiero conocer su reacción. Va a buscar a su mujer. Va corriendo a buscar a su esposa. ¡Qué cosa es hermosa! Hay que traer a la mujer. ¡Ay, ay, ay! Hay que traerla. ¡Laura! ¡Ay, qué lindo! Vamos a traerla. ¡Su reacción es esa! Vamos a traerla. ¿Dónde está la mujer de este hombre? ¿Dónde está? Venga para acá. Tráigame la niña. Y cómo me la tiró. ¿Yo? Venga. ¿Dónde está? Aquí llevo la niña, Laura. ¡Ay, no! Aquí vengo. Esa es la más hermosa. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! ¡Qué locura! Ganó el premio final. ¿De acuerdo? Tenía 45 segundos y lo hizo. ¿Y cuánto tiempo produció? Lo hizo. ¡Ahí está! ¡Increíble! Aquí está. Es la... ¡Solo ganadores del premio! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Se acaban de ganar esta cocina comedor! ¡A ver, chicos, cuéntenos! A ver, yo... Miren la pobrecita, la niña. ¿Ah? Ella vino, ella... Pónéseme el micrófono. Miren, miren las cosas de la vida. A ver. Ella es mi hija. Usted fue la que vino a bailar embarazada. Embarazada. Ya salió, mírala. No, no me la apunte con eso, que me le va a sacar un ojo. No, a ver, cuente rápidamente la historia. Olivia, yo recuerdo que usted como a los dos días estuvo, ¿verdad? Sí, el mismo día me fui. ¡Wow! Vino al programa. Yo estuve bailando aquí. Y recuerda que le agarró la 25. Era la... ¡Wow! A ver, ellos en ese momento se llevan el premio final. Gracias a Dios. Y ellos tienen historia porque son unos verdaderos con todo lovers. Sí. ¿Cómo te sentís? Muchas gracias. Y Elena. Gracias. Bueno, ya llegué hasta... ¿Cómo te sentís, Francisco? No, excelente. Agradecido primero con Dios que si no fuera sido por él, este premio no fuera sido de nosotros. Y gracias por la voluntad de Dios, es para nosotros. O para mi amor, que se lo necesitaba mi amor. Una licuadorcita que ocupaba y ahora es la chica. ¡Qué lindo ver esta familia, su esposa, su hija y aquí está. Gracias. Por favor, Luis, venite para acá, Luis. Gracias a Dios. Tipazo, Luis, también, que un excelente concursante. Luis, te vamos a esperar en la revancha, ¿oíste, Luis? Prometernos que vas a volver, ¿verdad, Luis? Claro. Listo, gran tipazo. Mi amor, tu papi ganó. Qué momento, una familia más se lleva un premio gracias a Diunza. Gracias a Diunza y, por supuesto, a todos los que creen en este proyecto que impacta en las familias hondureñas. ¡Felicidades, los ganadores de hoy! Gracias. Esto fue Con Todo.